¡Alegrate, llena de gracia, causa de nuestra alegría! Estrenamos el jubileo de la Virgen de Estíbaliz del 6 de mayo del 2023 al 6 de mayo del 2024. Es un jubileo que la penitenciaría apostólica del Santo Padre ha concedido por los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de Estíbaliz. Fue coronada el mismo año en que los padres benedictinos se hacían cargo del santuario. Fue coronada en la Plaza de la Provincia, en el Palacio de la Provincia, y desde entonces está coronada aquí en el santuario. Ha sido un siglo de plenitud el vivido en Estíbaliz, con agradecimiento enorme a los padres benedictinos. Comparado este siglo con los siglos anteriores, ninguna duda de que ha sido el siglo más brillante de Estíbaliz. Y efectivamente es motivo de acción de gracias. El gran regalo de este año jubilar han sido las peregrinas de la Eucalistía. Las mujeres, 15 jóvenes, menores de 30 años, que se hacen cargo del santuario, precisamente porque el santuario es un lugar de encuentro, porque es el corazón de la Virgen, porque es el corazón de la Madre, porque todas las parroquias y comunidades se ponen en dirección hacia la Virgen y eso supone renovación, conversión. La apertura de la Puerta Santa es el abandono del pecado y el paso a la gracia. Es un momento de remodelación y revitalización de nuestra diócesis. Un agradecimiento enorme a esta comunidad que ha dicho que sí a nuestra Iglesia y a nuestra tierra. Un agradecimiento muy grande también a las autoridades y a las instituciones que han hecho posible que Estíbaliz permanezca en la historia, con cuya colaboración siempre hemos contado. Y bueno, pues se abre este año para todos los fieles, de todas las edades, de todos los lugares, Estíbaliz es de todos los alaveses y en el corazón de cada alaves y cada alavesa está la Virgen de Estíbaliz. Sí que quiero decir también que una iniciativa preciosa dentro de este año jubilar son los primeros sábados. Peregrinación vocacional a Estíbaliz, 8 y media de la mañana, desde la Virgen Blanca hasta la Virgen de Estíbaliz. Para familias, catequesis, parroquias, cuadrillas de jóvenes, terminar con una Eucaristía aquí en Estíbaliz, cada primer sábado y regresar en autobús a casa para comer. ¡Feliz año jubilar! Mi invitación sin fronteras a todo el mundo. ¡Qué recasco!